En primer lugar, hemos aprobado los padrones tanto de la tasa del agua, alcantarillado y canon de saneamiento del tercer cuatrimestre del año 2016. Asciende a un total de 8.478 recibos y las cantidades son 220.164, la tasa de agua, 67.579,76 de alcantarillado y 99.303,50 del canon de saneamiento. Hemos concedido también algunas bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. En primer lugar, una del 90% para una reforma de una fachada en la calle Barrio Nuevo, en el casco antiguo. Otra también del 90% también por una reforma en fachada, en este caso en la calle Cerro. Y una tercera del 50% por tratarse de la puesta en marcha de una nave industrial en el polígono Plana-Resano. Hemos aprobado también el expediente para la enajenación por procedimiento de subasta abierta de dos solares industriales de propiedad municipal en el polígono El Campillo. Quiero detenerme un segundo para hacer buena publicidad de este procedimiento. Esto salió hace algunos meses, quedó desierto y en este caso volvemos a sacar estos dos solares, estas dos parcelas industriales con un 15% de descuento. En este caso, la primera parcela es de 3.095 metros cuadrados y que sale por un valor de 183.133 euros y la segunda es de 2.511,48 y sale por un montante de 148.578 euros. Por tanto, todos aquellos emprendedores, ciudadanos o empresarios que quieran aprovechar esta oportunidad, pues en los próximos días se publicarán el boletín y podrán, lógicamente, presentar sus ofertas. Lo mismo con las siete famosas plazas de garaje que han salido en multitud de ocasiones ya en las calles Los Planos, Farsía, Pactené y República del Chaz. Es decir, no son las plazas de garaje de Plaza de España, que esas pertenecen a INAR, sino a las plazas de carácter municipal. En este caso, salen también con un descuento del 15% y hay algunas de estas plazas, han salido por 6.375 euros y las otras dos o tres, no recuerdo muy bien el reparto, por 7.225 euros. Tanto son precios muy razonables y también cualquier vecino, sobre todo de esa zona, que le interese, pues que pregunten el ayuntamiento o que esté atento a la publicación en el boletín. Hemos también otorgado autorización administrativa para el uso privativo de dominio público a la Asociación de Feriantes Industriales de La Rioja, para instalar dos atracciones de feria y una churrería en los carnavales de 2017 y en las fiestas navideñas de diciembre del 17 y enero del 18. Esta asociación que siempre, con muchísimo tiempo, como podéis ver, nos presenta ya y nos pide la autorización. También a la misma Asociación de Feriantes para las fiestas patronales de San José y de San Cosme y San Damián, para este año 2017. Hemos también aprobado en Junta de Gobierno la programación del Teatro Cervantes desde el 21 de enero al 11 de marzo de 2017 y también de toda la programación de cine del 12 de enero al 9 de marzo. Ambos programas han sido ya presentados días atrás por la Concejal de Cultura y Educación. Y estos han sido todos los asuntos de Junta de Gobierno. Gracias. 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 Gracias.